Buenos días a todos. Estoy con APH y apreciamos que estén con nosotros para la conferencia de prensa. Está disponible en ETAC CN3. Vamos a entrar de The Smart Walks, de la Autoridad de Salud del Condado Travis, seguido con Alicia Hager, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Centro Médico Infantil de Dell y profesora asociada de la Escuela de Medicina de Dell. Y también vamos a ver de Janet Pichette, de APH, la jefe de epidemiología, y Cassandra de León, que es de APH, la administradora en jefe de prevención de enfermedades y promoción de salud, y de Adrienne Sturrup, la directora del APH. Ahora vamos a empezar con la doctora Walks. Buenos días, Austin y Condado Travis. Estamos aquí el día de hoy para darles actualizaciones de la situación. Tenemos buenas noticias. Nuestros esfuerzos de poder, con el COVID-19, han sido eficientes. Hemos visto que han bajado los números. Verdad, verdaderamente estamos emocionados por eso. Sabemos. Sabemos.